¡Bueno, bueno, bueno! Estamos aquí en directo. Os traigo un partidón con Gibraltor, así que espero que os guste y dejen un like, baby. ¡Push, push, push, push! ¡Push, push, push! ¡Push, guys! ¡Muchas gracias por ese regalazo! ¡Rubo! ¡Lo veis un montón, tío! ¿Es que ha regalado dos o una, tío, que se ha bloqueado eso? Esta vez ya me ha salido vivo antes, gente. Otra vez con una poca skill. Una poca, bastante skill, pero bueno. Hay que salir de aquí con dos ciertas skills, ¿no? Sinceramente, para salir vivo de aquí, tenés que matar como a la mitad de seguidores, ¿sabes? ¿Conoces a Roque? Creo que es un jugador de Aper, ¿no? ¡Hostia, que no tengo munición, tú! Ese muchacho lo conocí yo en el H171, ¿eh? Él jugaba profesionalmente al H171. El Roque ese. Roque, como se diga. Es Roque, ¿no? Me jugaba el H171 profesionalmente al papo. No me acuerdo en qué equipo, la verdad. Más al chaleca azul, ¿ves lo que digo? Han aumentado. Han incrementado el porcentaje de drop. 100% Échaleca azul. 100% Estamos cerca, 30 segundos. Aquí hay una pila para escudo. Me lo quedo. Vale, tío, esto. Si no entraéis en el anillo, os mataré con mis propias manos. Necesito un cargador pesado ampliado. Oh my god. El anillo se mueve, colega. Sigamos adelante. Suki, ¿qué opinas de la jugabilidad del H171? ¿Qué opinas de Suki? Que es una puta máquina. ¿Qué opinas? Que va volando y cae un tío de puta madre. Oh my god. Voy a picar esto. Aquí por la presa. ¡Vamos ahí! Llega un pan de supervivencia. Sí, es lo que digo. En plan... O te encuentras a 50, tío. En plan en... En 10 metros cuadrados. O... Nanny Peters, ¿verdad? El blanco, 50 de escudo. El azul, 75. Y el rojo, 125. Morado, 100. Morado y amarillo. O sea, morado y legendario de oro. 100. O sea, 100. Rojo, 125. Azul, 75. Y blanco, 50. Esa es la vida que te da el culo. O la chula. Buah, yo pasé de pilar la devocion. Me va a caer sin munición. Ya que tengo la... La carabinada bastante bien. También os digo, también os digo. Ahí va, tira la wingman, tío. Tira la wingman. Tira la wingman. Voy a ir. Devulsion canadina. Bien atrevido. ¿Dónde está la cesárea? Tengo que le marcar a la muchacha de esto. Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Este combo es rarísimo, ¿eh? Creo que lo he nunca usado. Creo que jamás he usado este combo, ¿eh? Devulsion canadina. Eso sí, como... Como pillo lleva un par de ellos de lado. Mira, qué maldito ha hecho esto, tú. Como pillo un par de ellos de lado, como ese... Amparlo bien rápido. ¿Dónde está el tío? ¿Hola? ¿Qué se ha tirado el mirage, tú? Claro. I'm pushing, I'm pushing with me, with me. Buah, este combo está rotísimo, ¿eh? Como tengáis buena, ¿eh? Este combo está rotísimo, loco. Con un buen tracking. La ventaja está en el salidor, ¿eh? Eso sí, no tengo munición infinita. No tengo munición infinita, pero bueno, me la voy a morrer. No se puede tener todo en esta vida. Yo es que no sé mucho del evento que van a poner en Marta. Sé que hay evento, pero no sé 100%. Creo que iban a poner armado y peligroso. Armado y peligroso que era el modo de... Todo legendario. ¿Puede ser? Creo que armado y peligroso era un modo en el cual te salían todas las armas legendarias. ¿Puede ser? No estoy seguro, ¿eh? Hay que aparte hay snipers. Eso, eso, eso. Pero vas con Evo. Ah, está bien pensado, está bien pensado. Fiebre del oro. Me gusta estar aquí en de devolución, gente. Está de evento, ¿eh? Está aquí en de eventímetro. Está bastante guapa. Voy de transformar. Mira esto. Mira esto. Durante. Creo que debería de pillar más munición ligera, la verdad. Poco se habla de que vamos a los tres con chalecos de oro, ¿eh? They are in front of us. Right there. Blanco detectado. 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 con ese pedazo de nivel 1 muchísimas gracias a prueba esta posición es malísima para mi, os lo digo ya tenemos un equipo ahí, tengo que venir para atrás tenemos que matar a estos chicos cerca de nosotros enter we are here above they moved to the other building scopus, scopus caustic, caustic if you see light ammo, i need uuuu creo que estaba bogeado el barril ese, 100% let's go engage engage right there one here, inside, inside inside in front of me any head one here other one here are we are ¡Suscríbete! 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 Ya he puesto en mi, eh. Ya he puesto en mi. One is low. Healing. Popos, with me. One is low. 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 Close, close, let up. They are pushing us. I think he's, eh, he's solo. The last. I think the last is solo. One is low. Popos. Take this zipline. I think this, this and dj. Is it with the dj. Is my chiding with the dj. That is slow, eh. 100%. He said come and he put an antelt for the track. He was running. This running. Giair, giair, giair. Come on there, eh. You got to use the dj. This is some way of the dj. Oh my god, tío, qué pesado Es que opus, es que opus, guys Y solo, y solo Madre mía, porque he fallado, tú Quase pago a bits, Gabo, máquina Sois los campeones de Apex 15x15, también se está haciendo Y solo, y solo, y solo